El tratado será yo, ¿entendés? Pero yo con el cliente ni en pedo que se imagina. Bueno, yo igual. Es distinto, pero yo soy un desastre. Pero estoy tan acostumbrada a la atención del público y tanta esa mierda. Cuando yo estoy con una persona y sé que estoy laburando y lo tengo que vender, olvídate que sea tan animal. Igual, por ejemplo, ella gesticula y tiene muchas cosas con la cara y con las manos, no sirve. A mí en mi laburo se cagaban de risa porque me peleaba. Me estaba peleando con el dueño, ¿me entendés? No, pero hijo de puta, vea, 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 vea. Y dice, oh, si no, sos un hijo de puta, ¿cómo me vas a hacer esto? Señorita. Quizás sería el ser más alto. ¡Otra persona! Yo discutía por teléfono. ¿Cómo podés estar jugando? Yo con la supervisora me decía de una manera medio difícil. Es bueno, pero ¿qué querés que haga? No hay gente, no sé qué. Claro, sí, eso es eso. Y lo que tiene de que habla conmigo. Yo no me pongo la camiseta si las cosas no están bien. Eso. Esa es fija. Sí. Olvídate. Sí, mira las manos. Pero no se agarré. Encima fue muy gracioso. Porque estaba discutiendo mal, pero sí, zarpado. Y el cliente me vino a decir, bueno, pero vos no tenés que cubrir a nadie para salvarte vos, qué sé yo. Yo no entiendo, tuve que explicarle un montón de cosas de la gente, lo estaba de acá explicándole, boluda. No, pero... Me paraba con los hermanitos atrás, señores. Yo acá, parada atrás del buscador. Con la buscadora le digo, bueno, me estoy. No es. Dame el teléfono a una persona. No la quiero mañana, boluda, porque yo la... No, no la quiero mañana, boluda, porque yo la... No, no la quiero mañana, boluda. Le digo, yo lo que le pongo que hacer es esto. Es cunida, boluda. Si tiene alguna queja, listo. Le voy a comunicarse de fábrica, pero... Me quiero mañana, loco. Me quiero mañana. No, pero señor... Y después el tipo bajó los humos porque encima yo tengo eso. Cuando te voy a discutir con el cliente, ni en pedo, porque a Christian le decía, no se hace la concha, es normal. Y yo por ahí era más de hablar, más de esto y lo otro. Pero siempre, mirá que me han puteado. Oye, es viernes, ¿qué van a dejar con las chicas? Una sola vez puse aquí la ropa de en falla, si no me la veían de nuevo, por la otra, Christian no se se cae trompada. Y yo ahí... Yo una sola vez, dos años de laburo me puse con una gente. Pero porque estaban unos tipos borrachos, me quiero traerme la cuenta. Bueno, le digo... Y ya mañana no van a ver más. Y chupame la pija. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Y a hablar de los dolares, de años de las batatitas. ¿Qué te pasa con la nena? Que qué sé yo, todo el mundo le da miedo. Bueno, igual a mí me gusta más al extranjero. Sí, sí, otra vez. ¿Por qué? Porque yo, o sea, al leer comunicarme con ellos, me encanta porque es como que le empiezas ya, le estoy vendiendo y ya te entre por el lado de que me gusta tu país, o por ahí no. Las cosas, no sabés lo que es. Taca, taca, taca. Y yo tenía una, una, una profesionista, ha hablado igual a vos. ¿Sí? Y vivió en Mendoza y en USA. No te puedo creer. Solo es, sí, yo. No. ¡Qué loco! Igual, ¿eh? Y más, sí se acordaron un montón de la forma de los ojos cuando te levantás a la mañana. Sí, pero yo sé que ella, aquella no, porque también es otra. Primero, es enana, maldita. Y segundo, es que gesticula muchísimo, muchísimo con la boca. Y porque yo estoy acostumbrada a prestarte. Y vos querés irnos a las otras cosas. Yo estoy acostumbrada a venderte quizás otro tipo de... Este es más el target ese así, ponen parada así. Siempre sonriendo y qué sé yo. Sí, en realidad tenés que ser alta. Yo en un momento era la más petisa, después pasé a ser la más alta y eso me había jugado en contra. Me decían, cambiame a la recerciadita. Que son enanas. Ah, que leían a todas alta. Sí, pero no. Por ejemplo, esta es media hasta... Es muy exuberante. No, pero a veces los escotes que se ponen y demás. Yo le digo, vení, te vestía de negro. Y yo me vestía, viste el pantalón ese que les gustó a ustedes con las tachitas. Eso, las botas. Y toda una remedia así que... Cerradita. Acá era, no, tenía, me ponía una remedia. Que simule, no, que muestre. Claro. Claro. Y todo así siempre, el pelo replanchado, re perfecto, la pintura no... No, si viste. No, mucha, pero... No, siempre así, viste. Soy buena, soy buena, señor. Sí, vamos. Así decir. Y ella es el estilo de la que pega. Yo sé que vos pega. Y a mí, es que, ¿sabés qué pasa? Me quedó, me quedó muy marcado en uno de mis... Yo empecé a laburar de chica y siempre mentía en los trabajos que era más grande. Y me re maquillaba. Y me acuerdo en un laburo, en uno de mis primeros laburos, llegó la dueña que era una perra, una bruja, que decía las cosas para el culo. Pero estás pintada como una pared, adelante de una gente. Y sí, estaba pintada como una pared. Eso, es re guarango, qué sé yo. Y desde ahí, brillito, sombrín. El brillo, eso es lo más natural posible. Es más, sombras oscuras, acá recién. Yo también acá. Nunca una sombra. No, yo me pintaba igual los ojos de negro. Pero cuando por ahí venía alguna con los ojos por él era azul... No, 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 no. No decía que no. Bueno, ya a mí, por ejemplo... Encima yo las miraba así por él y veía, ¿no? Siempre porque me rompían mucho las pelotas a mí. Entonces miraba y de repente veía la musculosa negra y los boleteles por él de rojo. No, 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 no. Eso lo detesto. No hay nada que odie más. Y yo me sentía remada encima. O las uñas de rojo, pero comidas... No, 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 no. Eso, cero, ya vos la ves... Pasa que en estos lados, en dos lados, las manos... Yo, ponele, siempre tengo las uñas cortas. Yo, acá, sí. Largas no, porque no puedo. Yo las tengo a la mitad de bordón, pero bien. Yo también, rojas, pero rojo no rojo. Sí, yo rojo. Yo rojo o brillo. Tenía ese color, pero siempre cortas, todos los días. Pero siempre cortas las tengo. Yo las tengo largas, pero no mucho, porque tampoco me gusta demasiado. Pero las manos es una cosa que para mí es fundamental. Y por eso acá, cuando me salió la alergia... Lo más usado fue la francesa, pero después lo veía... Después no me gustó. No, yo no me gustaba el contraste, no encontraba el contraste indicado para hacérmelo. Yo a mí cuando tenía las uñas esculpidas, todas con Francesita, me encantaba. Y después cuando me saqué las uñas esculpidas, me las empecé a pintar las mías de bordeaux, pero bien, siempre... Era un bordeaux opaco. Lo que tiene es, a mí, esa pintura me dura un día. Entonces, por eso siempre termino usando brillo. Nada más, porque es un día y no tolero que se salte, ¿me entendés? Entonces, por ahí, como no me banco en la noche... Es que no, 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 no queda bien como... Sí queda bien como la sección. ¿Van a comprar ustedes, chicas? ¡Ah! ¡Guau! A mí, a mí, a ver...